El Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí en esta noche? Vamos a ver, vamos a seguir llamando a Dios por medio de la alabanza y declarando que su presencia está en este lugar para desatar toda onda de maldad en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 con la hoja de nadar para sanar para mirar mi alma el Señor está en mi celular 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 para sanar para mirar para el momento la hoja de nadar para sanar para mirar mi alma para sanar para mirar para el momento la hoja de nadar para sanar para mirar mi alma para sanar para mirar para el momento la hoja de nadar para sanar para mirar mi alma Señor ¡Gracias! 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 Para cantar, para gozar, libre, libre, yo soy libre, las amigas de pecados y dolorosas, libre, yo soy libre. Para cantar, para avanzar, para gozar, libre, yo vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo soy libre, yo vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo soy libre, libre, gracias al enemigo del Jesús, yo vencido al enemigo, con la gozar, libre, yo soy libre, para cantar, para gozar, libre, yo vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo soy libre, yo vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo soy libre, libre, por la sangre de tu orneros somos libres, Señor, en tu presencia tenemos libertad, Señor, en tu presencia, Señor, que es por el digno y abundancia de todas las cosas. Danos un aplauso fuerte al rey. A veces cantamos cosas y nos prestamos atención a veces como que a las letras que cantamos, pero hay un mensaje poderoso en cada letra, en cada danza. Y a veces las cantamos porque las sabemos de memoria, pero es necesario que estas letras pasen de la mente al corazón y que las comencemos a reproducir, las comencemos a amplificar, de modo que comencemos a declarar lo que la palabra establece y llamar existencia lo que ya Dios hizo en la cruz del Calvario. Hace dos mil años Dios murió por tu sanidad, por tu salud, por tu bendición, por tu prosperidad, por todas las cosas. Por eso sus hijos están aquí en esta noche en clamor, llamando a existencia todo eso que ya Dios ganó para nosotros. Así que ahora vamos a darle una oración, un muy de Dios, una oración que no va a mirar ahora al problema, sino va a mirar al Rey de Reyes y Señor de Señora, la que hay que estar por encima de cualquier problema y de cualquier dificultad. Amén? 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 Mi encuentro en Ti, alegre soy Cada temor lo limpiarás, Señor En Tu presencia Cada vez que al ancians no brillan más Cada color a Ti atendiré En Tu presencia Tienta el cielo al ver Tu grandeza Grigas y reyes se asombran de Ti En Tu presencia Nos consumes En Tu presencia El cielo y la tierra abroso En Tu presencia Renuevas todo En Tu presencia En Tu presencia Todos acostran de Ti Cada temor lo limpiarás, Señor En Tu presencia En Tu presencia En Tu presencia En Tu presencia Nos consumes En Tu presencia El cielo y la tierra abroso En Tu presencia En Tu presencia Todos acostran de Ti En Tu presencia Todos acostran de Ti En Tu presencia En Tu presencia Todos acostran de Ti Todos acostran de Ti En Tu presencia 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 Levantamos nuestras manos Incercándote el Señor Maldísimo Miradoso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo Miradoso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Ven, esa es la gloria Y la ronda Levantamos nuestras manos Incercándote el Señor Pero esa es la gloria Y la ronda Levantamos nuestras manos Incercándote el Señor Maldísimo Maldísimo Miradoso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo 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 El que está sentado 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 Señor Señor Gracias Señor Toda la gloria Y toda la onda Es para ti Señor Gracias Jesús Hacerlo más fuerte Hacerlo más fuerte